A Mbini para meterla ahora, se seca Hay la sensación de que está mojado, muy mojado el pasto, ¿no? Y seca en la pelota, permanentemente, mirá, tremendo ¿Viste como sacó? ¡Los Parvés! ¿No sacó mal? A Mbini para meterla ahora, se seca Hay la sensación de que está mojado, muy mojado el pasto ¿No? Y seca en la pelota, permanentemente, mirá, tremendo ¿No viste como sacó? ¡Los Parvés! ¿No sacó mal? Gracias por ver el video.